Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana toca purga en la biblioteca. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana toca purga en la biblioteca. Bueno, a lo largo de esta semana yo he ido haciendo purga en La Biblioteca de Lisbeth y hoy os voy a hacer un poquito un resumen del resultado de esa purga. Vienen muchos libros, los reyes han traído muchos libros, tampoco es que yo compre muchos libros, pero me gusta comprar libros y ya no hay más sitio. Así que unos tienen que salir para que otros entren. Las gallinas que entran por las gallinas que salen de toda la vida. Entonces hoy os voy a contar un poco el criterio que sigo yo para deshacerme entre comillas de los libros porque yo los libros no los tiro. Pues los llevaré a la librería, de segunda mano o a la biblioteca. Algunos de ellos, si creo que les puede gustar a alguien de mi familia, cojo y me los llevo a Cádiz cuando voy y los dejo allí para que lo lean mi madre, mi hermana, mi tía y los vayan leyendo. Pero sí que es verdad que de los que me he desecho no creo que haya ninguno así que pueda gustar. De todas maneras, como he sacado algunos, haré una segunda lectura. Lo que os voy a enseñar es una pequeña muestra. Me han salido cuatro bolsones de libros tremendos porque he sido muy realista conmigo misma. Que creo que es el primer criterio que hay que seguir cuando se hace una purga. Y es que hay que ser realista. Por ejemplo, me lo regaló mi prima hace 10 años y lo tengo en mi tibiar desde entonces y voy a darle la oportunidad este año. Mentira, no te lo vas a leer. Mentira, mentira podrida. Si lleva 10 años en la estantería no te lo vas a leer. Es un poco lo que me pasa a mí con Saramago. Tengo por ejemplo el ensayo sobre la ceguera y todos los nombres. El ensayo sobre la ceguera lo compré yo pero todos los nombres es un regalo que me hicieron. A mí Saramago es que se me hace burla. Criben muy bien y todo lo que queráis pero yo le he intentado dar 17.000 millones de oportunidades y no es un escritor para mí. Llevo con estos libros en la estantería yo no sé ni cuánto tiempo y no me los voy a leer. Si soy realista no me los voy a leer. Entonces se van a ir. Se van a ir. Mira que este es un regalo de alguien a quien quiero muchísimo pero es que no me los voy a leer. Si es que no me los voy a leer. Nunca jamás en la vida. Y es que además el escritor no me gusta. Entonces esto se va. Otro criterio que he seguido es la vejez de los libros y esto viene un poco por un problema de salud. Yo tengo mucha alergia, mucha alergia al polvo cuando el papel es muy viejo. No puedo ni siquiera abrir el libro porque me pongo a estornudar y me pongo a toser y es horrible. Entonces los libros que estaban ya muy viejos que estaban con el papel muy amarillo esos libros se han ido. No los tengo aquí. No los he sacado. No los voy a sacar porque no puedo sacarlos. Empieza a picarme la nariz, las manos y me asfixio y es que no puede ser. ¿Y para qué voy a tener eso en la estantería si es que me hace daño? Entonces por ejemplo tenía una edición de los pilares de la tierra que me trajeron los reyes hace un montón de años que me lo leí porque yo los pilares de la tierra me lo leí pues yo no sé si al principio del instituto le tengo mucho cariño pero es que no la puedo coger. No la puedo coger porque es que empieza a soltar polvo y lo paso fatal. Y es que no me lo voy a leer tampoco en esa edición. O sea que se van. Hay muchos libros de esas características que se van a ir que no los tengo aquí ya os digo porque no es plan de ponerme a estornudar. Otro criterio un poco al hilo un poco del grosor de los pilares de la tierra es lo grande que son los libros. Y es que yo muchos libros los tengo antes de tener el libro digital. Entonces son libros muy gordos. Si hoy en día quisiera releérmelos o leer alguno de ellos nunca jamás en la vida lo iba a leer ni a releer en papel porque no voy a echar un libro de mil páginas en el bolso para tenerlo todo el día en la calle. Ya sabéis que yo cuando los libros son muy gordos los leo en digital. Entonces si por ejemplo yo quisiera releer los pilares de la tierra lo compraría hoy día en formato digital que seguro que está a un precio estupendo. Una muestra de ello por ejemplo es este libro que tengo aquí. La montaña mágica de Thomas Mann. Este libro se va a ir lleva muchísimo tiempo en la estantería lo he intentado leer ocho mil millones de veces. ¿Os acordáis de esa profesora del instituto que os dije que me descubrió Viento del Este, Viento del Oeste? Pues también hablo muy bien de este libro. Era uno de sus libros favoritos y yo lo compré al hilo un poco de lo que ella comentó en su clase de literatura igual que me pasó con Viento del Este, Viento del Oeste pero es que no he conseguido leérmelo y no me lo voy a leer. En este formato no y mira que pesa poco pero yo esto no lo voy a llevar todos los días en el bolso. Si algún día me da por leerme La montaña mágica lo compraré en formato digital y este que ocupa mucho se va y va a dejar paso a nuevos libros. Otro criterio que este va de cajón si queréis deshaceros de libros son libros que no os hayan gustado pues lo que no os haya gustado para afuera. Yo entiendo que cuando tú te has gastado el dinero en el libro a lo mejor cuesta más trabajo. Yo la verdad es que cuando me compro un libro a lo mejor no me gusta pero como no compro muchos libros normalmente los libros que compro son libros que quiero comprarme por algo que intuyo que me van a gustar que sé que me van a gustar entonces normalmente no suelo deshacerme de libros que me he comprado yo porque son libros que me han gustado. Tengo muchos libros que me han mandado las editoriales y que bueno muchos pues yo tampoco recibo muchos libros pero son libros que yo les le he pedido a las editoriales porque pensaban que iban a gustarme y al final no me han gustado. Pues por ejemplo estos que tengo aquí La niña de los libros que este incluso me da vergüenza llevarlo a una biblioteca o a una librería de segunda mano porque tiene faltas de ortografía que es algo o sea que me sangran los ojos y la verdad es que bueno lo pondré en el montón para llevarlo pero es un libro que lo pedí porque en principio tenía que gustarme era una comedia romántica y no me gustó absolutamente nada así que este se va y luego por ejemplo también tengo aquí Matar a Mónica que ya sabéis que es un libro que no me gustó nada o sea he hablado mil veces de él me pareció absurdísimo y este también se va porque no le encuentro ningún sentido a que me esté ocupando sitio en la estantería otro criterio que podéis seguir es un poco el de las gallinas que entran por las gallinas que salen si tengo un libro ahí de un género concreto que no me ha gustado demasiado y viene otro de ese mismo género que me ha gustado más o que es nuevo que intuyo que me va a gustar más deshazte del anterior y quédate con el nuevo os voy a hacer un ejemplo os voy a dar un ejemplo clarísimo y lo vais a entender por ejemplo yo tengo aquí ¿Quién diablos eres? de Raquel de la Morena que además ocupa un montón que es una historia de romance paranormal que no me gustó nada que está entre mis peores lecturas de este pasado año este libro se va a ir y principalmente se va a ir porque tiene sustitutos que son estos tres que son igual de anchos que el libro de Raquel de la Morena estos tres libros son el protectorado de la sombrilla son de la saga del protectorado de la sombrilla son sin alma sin cambios y sin culpa me he leído el primero y me ha encantado es una historia de romance paranormal steampunk muy entretenida muy divertida que se devora que se lee rapidísimo que es ideal si estáis agobiados de trabajo y queréis algo para evaliros os va a gustar muchísimo así que el libro de Raquel de la Morena se va y para paranormal pues ya me voy a quedar con estos tres que espero que me gusten muchos más el primero me ha encantado y ya os hablaré de los dos siguientes por ejemplo para así en este mismo en esta misma línea por ejemplo un clásico tengo aquí la idea de la inocencia lo tengo en esta edición que me gusta mucho tengo varios libros de esta edición que me gusta me encanta además la compré de segunda mano baratísima creo que me costó un euro pero que pasa que están muy viejos y el papel está ya muy deteriorado y es un poco lo que dije antes me cuesta mucho trabajo no está tan viejo como otros pero me cuesta mucho trabajo leer este tipo de estos libros porque los compré todos de un tirón y están todos muy feos y muchos de ellos están para dar un clásico que se va por un clásico que entra y se va a ir la edad de la inocencia y lo voy a sustituir por otro clásico que es Orgullo y Prejuicio en esta edición que tiene todo el mundo y de la que todo el mundo está hablando ya sabéis que estoy suscrita a la colección y que me irán llegando en el futuro así que ese clásico que ya está muy viejo por esta nueva edición de Orgullo y Prejuicio que viene para quedarse siguiendo un poco con ese criterio pues por ejemplo un libro de misterio que no me gustó nada este año el misterio de Charles Hill por ejemplo lo tenía en la estantería me iba a deshacer de él estaba así un poco en un que sí que no este a lo mejor lo lleva a Cádiz porque a lo mejor puede ir a parar a otras manos a alguien a quien le guste más pero este se va a ir porque le sustituye los Crímenes de Mead por un cadáver con clase lo terminé de leer ayer y me ha gustado muchísimo así que el espacio que deja el misterio este de Charles Hill lo va a ocupar Jessica Fellowels y Los Crímenes de Mead por un cadáver con clase que es una novela que os recomiendo muchísimo y que ya os hablaré de ella en el futuro luego hay libros que me han creado mucho dilema porque no es tan sencillo te quedas ahí mirando muchas veces me deshago de él no me deshago me da pena y por ejemplo tengo estos dos títulos que están ahí en un que sí que no yo creo que se van a ir pero la verdad es que son dos novelas que me gustaron muchísimo una es La receta secreta de las segundas oportunidades y otro es El jardín de los nuevos comienzos son dos novelas feel good muy entretenidas con un poquito de romance con muy buen rollo ideales para una tardecita de sofá mantita y lluvia por ejemplo como la que hace hoy esta novela me sorprendió bastante a ver no es la novela de mi vida pero me sorprendió bastante porque al final la temática tiró por unos derroteros que yo no me esperaba y me lo pasé muy bien con ella y este libro me lo hizo pasar de maravilla de maravilla me gustó muchísimo aparte tiene una edición súper bonita de estilo muy buen rollo y la verdad es que me estoy planteando mucho deshacerme o no deshacerme de ellos porque estos dos libros me gustaron un montón a lo mejor no los doy y me los llevo a Cádiz porque sí que creo que estos libros sí que pueden gustarle a mi madre o a mi hermana ya os digo para pasar una tardecilla pueden estar bien y son dos novelas de las que yo particularmente tengo muy buen recuerdo y os recomendaría pero luego si soy realista digo me las voy a releer no porque dije no tengo mucho nuevo para leer como para releerme libros que sí que me gustaron pero que bueno pero la verdad es que son dos libros en los que guardo muy buen recuerdo y no sé qué haré con ellos esto ha sido todo por esta semana esta ha sido un poco la purga que he hecho ya os digo me han salido al final yo creo que me voy a deshacer de como unos 50-60 libros aproximadamente entre unas cosas y otras y bueno pues las gallinas que entran por las gallinas que salen como ya os he dicho esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas un besito y adiós chau 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 la